Es un día hermoso allá afuera, las cabezas cantan, las flores florecen, y es así niños como tú, y debe nacer el infierno. Vete ya niño, el asimado, si tuvieras que romper la promesa que hice para ti, así que no aguantes más, o de otro modo te mirá muy mal, y como tú no, dices las notas, para mí no es fácil que me desnudar, ¡Vamos! ¡Eco a tu cuerpo! ¡Amor! ¡Vamos! ¡Eso va a ser malo! En mi casa me voy ya de si se puede, la que no es un absurdo con los hijos, veo que te vas a estar no te quites aarlo, pero tú solo sigues fallando, venga ya nada, besaremos juntos, mi casa está aquí, nada de los hijos, cuando tendremos que iniciarás, de ti yo esperaré una vez más, ¡Eco a tu amor! ¡Amor! 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 ¿Qué es lo que soy, son otro color? No creo que puedo pararme ni la troncha que no lo vio No importa cuánto encuentro tú no vengas a atacar La verdad es que no vengas a atacar Él trata de golpear lo que se puede La religión es una opción que yo no tiene El futuro dice no porque me perdonás A mi hermano tú mataste no me jodas A mis amigos tú le disertí Y yo con él porque yo sigo allí Soy la dignidad, soy mi venganza Soy determinación Él trata de yo Amor 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 Pero se me acuerdo que tú Amor 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 Gracias por ver el video